Hola, hola, espero que se encuentren muy, muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo modificar hábitos alimenticios no saludables en nuestra familia. Las pasadas semanas hemos hablado acerca de meriendas, del ingreso a clases, ¿verdad? Un poquito de los desayunos, de cómo hacer que nuestros chicos coman un poquito más para esos chiquitos melindrosos y todo esto. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo hacer que en nuestra familia podamos modificar hábitos no tan saludables y pues que la familia toda se alimente de la mejor manera. Bueno, primero comer en unión familiar, eso va a ser sumamente importante. Comer despacio, con tranquilidad y sin distracciones, sin televisores, sin celulares. Realizar tiempos regulares de comida, nunca omitir el desayuno. Procurar más tiempos de comida durante las mañanas o en el día que en la noche y pues evitar las comidas nocturnas muy abundantes o con muchas cosas. Y aquí voy a dar una explicación porque yo sé que de repente a nivel familiar es más fácil cenar toda la familia, desayunar y almorzar porque todos salimos que a la escuela, que al trabajo, que a diferentes cosas que vayamos a hacer. Si nuestro único tiempo de unión familiar va a ser en la cena, pues entonces garantecemos que la cena no sea comidas abundantes, sin alto contenido de grasa, sin alto contenido de azúcar y pues que sea una comida muy saludable. Ahora bien, una recomendación es adquirir frutas y vegetales como parte de las compras. Presupuestarlo. A veces no presupuestamos dentro de nuestras compras la fruta, los vegetales para hacer ensaladas, para las frutas para tener para meriendas. Es importante que lo incluyamos dentro de las compras y aprovechar las frutas y vegetales de temporada, ya que además de que tienen un mejor sabor, pues también tienen un mejor precio. No adquirir alimentos poco saludables, ¿como cuáles? Bueno, helados, natilla, queso crema, quesos amarillos, crema dulce, leche condensada, leche evaporada, leches enteras, leche en polvo, por ejemplo, embutidos, productos fritos o condimentados como snacks, paquetes de cositas de picar, repostería, galletas, chocolates, confites, jugos empacados y bebidas gaseosas. Entonces, si nosotros dejamos de adquirir ese tipo de alimentos, que además de que solo aportan grasa, azúcar, y adquirimos y presupuestamos las frutas y los vegetales dentro de las compras, pues nos va a alcanzar el dinero para ese otro tipo de cosas. Modificar las recetas. Por ejemplo, si tenemos una receta que tiene un alto aporte de azúcar, pues disminuir un poquito el azúcar. Si tiene un alto aporte de grasa, también podemos disminuir o sustituir. Incluir vegetales en las preparaciones. Si vamos a hacer una carnita o algo así, podemos agregarle zanahoria, podemos agregarle vainicas, brócolis, así hacemos que la receta pues tenga más cantidad de vegetales. Evitar las frituras, los empanizados. Podemos utilizar a la plancha, en guiso, con verduras. Preferir preparaciones sudadas, asadas, horneadas o a la plancha. Evitar incluir más de dos acompañamientos harinosos. Por ejemplo, si vamos a comer espaguetis, no vamos a comer arroz, frijoles y espaguetis. No más de dos alimentos harinosos. Arroz y frijoles es una buena combinación, ahí van dos. Pero no podemos poner más de dos, ya que el aporte de carbohidratos va a ser mucho mayor que lo que se requiere. Evitar las salidas a comer afuera de la casa, ya que ahí a veces pedimos como cosas fritas o cosas que no vayan a ser tan saludables. Una de las recomendaciones más importantes es aumentar la actividad física familiar, caminar en familia, realizar juegos tradicionales, realizar actividades, los días libres, al aire libre, como puedes caminar en las montañas, si vamos a la playa, pues hacer caminatas, recreativas o diferentes actividades que nos permitan salir a andar en la bicicleta, que nos permitan, además de compartir, realizar un poquito más de actividad física. Recordemos que toda educación para que un niño tenga una alimentación saludable la aprende en el hogar. Así que es sumamente importante que como padres eduquemos a los chicos para tener una alimentación más adecuada. Eso sería todo por hoy, nos vemos la próxima semana.